He estado con Angie Mamón en mi secretaria, en su piso, y admito que las circunstancias nos han llevado a quitarnos la ropa el uno al otro. Pero, y esta es la buena noticia, no he tenido una erección porque he pensado en ti. ¿No has tenido una erección porque has pensado en mí? ¿Y cuando tienes una erección, en quién piensas? Catherine. ¿Sí, cariño? ¿Has fingido alguna vez un orgasmo conmigo? ¿Por qué dices eso? Porque no soportaría que nos mintiéramos mutuamente. Ya. Aunque los fingiera, siempre disfruto. ¿De verdad? Gracias. La nueva comedia de Leanda Hausmann. ¿No me has escuchado? Claro, claro. Sí, es una rascadita. ¿Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas? Basada en el bachelet mundial del mismo nombre de Alan y Barbara Pease. Rüdiger y yo hemos estado hablando. Ha tenido una aventura con una piloto. ¿Lo sabías? Lo olvidaremos y empezaremos de nuevo. Ajá, sí, somos una familia. Te quiero tanto, Tanya. Melanie. No, 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 no Gracias.